Sabes mi amor, ayer te vi con tu esposo y nos miramos muy cerquita los dos Es que tú me habías dicho que eras sola y con mentiras dividimos de hora en más Amor de casados, a mí no quiso el destino, amor de casados en peligro siempre está Amor de casados, mentiras viviremos, tú y yo casados con mentiras nada más Hola, no cortes por favor, perdona si es que voy Bebe, corta, corta, corta